Con herraduras de acero Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las tuancas Antes que sale el glicero Y vas a llevar en arcas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy bandero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme mi prieta Hermosía Y arranca En plena pista mojada Pero vienen haciendo lo suyo Los dos ejemplares Y adelanta el izquierdo Mucha diferencia de blanco Así lo entra Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Tragando sangre empolvada Tragando sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El miedo que yo lesomme Te parece que yo Y te hace horizon Tragando sangre empolvada Junge tú Un Lo traigo aquí en los obscure